En mi tierra mexicana, no hay un cielo sin estrellas y no hay hombre que se raje ni mujer que no sea bella Las del centro son altivas, las norteñas son sinceras las orianas sensitivas, todas hembras muy de veras ¡Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía! ¡Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción! ¡Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía! ¡Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción! ¡Ah, yo te canto esta canción!